¿Está muy bien? No, ¿cómo será? Oye, te dejo ahí mi teléfono, ¿vale? Te damos seguro. ¿Por qué consejo? 24 horas, además, o sea, no fallo. Venga, hasta luego, papá. Oye, qué raro, ayer llevaba tirsis, ¿no? Ya, tía, pero si ponga lo que se ponga está buenísimo. Y con esa voz, ¿no? Bueno, el del bajo también. Ya, ya te... Tío, 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 la música... Ay, perdona, perdona, perdona. La música es un imán. Yo creía que era fútbol, pero no, tío. O sea, lo que de verdad le pones es el raca, raca. Vamos, una buena. Aquí se les caen las bragas, Marcos. Se les caen las bragas, tío. Bueno, te baja un poco, tío, que te sales. Marcos, fue tremendo, tío. Fue mítico, o sea, fue... Un escándalo. Señorita, que yo estaba ahí y bombo charles, bombo charles. Bombo charles. Estuviste chupando las maquetas, alas. Venga, entra. Hombre, Serrano, Martínez. Ya le he oído de veros. ¿Sabéis cuánto le va a costar al colegio en la bromita de ayer en el concierto? Mil euros. ¿Y por qué? Porque la gente se desgandó. No, 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 se enaldecieron, señorita. Y nos provocaron, mira. Y el concierto fue dinamita pura. Mira, cállate, Raúl. Se os dieron unas normas para evitar daños al colegio. Se han incumplido todas. Arrancasteis los telones, se orinó en la sangría. Que se me han vuelto a defecar en el coche, que joder. ¿Tú no lo crees? ¿Tú no lo crees? En este momento queda disuelto el grupo y suspendido los conciertos. Fernando. Qué, ni caso, tío. Mañana volvemos a ensayar y que tenemos un futuro que te cagas. Pues yo si queréis busco unos bolillos. Buena idea. ¿No te he preguntado qué te pareció el concierto? Me encantó, tío, como a todo el mundo. Tiene que ir a darte las gracias porque si no llegase por ti no me habría atrevido. Anda ya. Me atreviste porque eres un valiente. Y porque eres increíble en el escenario. ¿Ah, sí? Sí. Estoy muy orgullosa de ti, que te sepas. ¿Es verdad? Sí, aunque te puedo decir una cosa. El final sobró, ¿no? Marcos. 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 Marcos, ¿estás bien? Esto no es rock and roll. ¡Pensadme! ¡Calma! ¡Pensadme! 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 Sí, la verdad es que, bueno, puede que un poco mejor sobrara, ¿no? Te emocionaste un poco de marco. Sobró, 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 sobró. Ah, como manchura. Lo de la rodilla que lo llevo regular todavía, ¿no? ¿Y lo de los...? No, las tetillas, no va, la cosa... ¿Y? ¿Duelen las tetillas alguna cosa, eh? ¿Y esto?